La expedición del Alboceto a Lompea ha partido a las 11.30 de esta mañana con las bajas de Cherfec Lucevit ocupando Tony Sumi sus ausencias tras una semana de recuperación anímica y física. Pues sí, más o menos estamos, anímicamente estamos bien y físicamente cada vez vamos mejor. Todavía tenemos que estar mucho mejor, pero por ahora estamos bastante bien. Cada vez están asimilando mejor nuestros conceptos defensivos, ofensivos, que son movimientos y cada vez pues estamos más ajustados, hacemos mejor las coberturas, marcamos mejor y yo pienso que después de cinco semanas o cuatro semanas que llego aquí, pues el equipo ya, la plantilla, no el equipo, la plantilla, va asimilando todo lo que yo quiero. Se habla mucho del pesimismo que existe en la ciudad con el equipo. Vidal tan solo es pesimista, dice, ¿por qué no se marcan goles? Nosotros trabajamos para ganar, planteamos los partidos para ganar y a veces la fortuna nos es esquiva, pero si tiramos a gol, si somos constantes, si luchamos, si nos dejamos la piel en el campo, los goles llegarán. Es muy triste que nuestro equipo sea el menos realizador de la categoría. Estoy bastante avergonzado. Pese a lo que se juega el equipo este sábado, ante la Ponferradina no es una final. El Albocete juega contra el calendario y el mismo. Tampoco es una final, hombre. Tampoco es una final, pero es un partido en el cual todos somos responsables y todos sabemos lo que nos jugamos. El rival está a diez puntos de la salvación y nosotros a cinco o seis. La testiculina, eso no vale para nada. Lo que vale es saber jugar el partido. Allí tiene que estar el talento a disposición del juego y saber cuándo tienes que hacer una falta y saber cuándo tienes que dar un pase y saber seleccionar al jugador que está solo. Nosotros no luchamos contra ningún equipo. Nosotros luchamos contra el calendario, contra nosotros mismos. Tenemos que conseguir 24 o 25 puntos. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. No debemos hacer faltas absurdas a la hora del área, no tenemos que hacer penaltis, tenemos que tener la pelota, tenemos que, los extremos tienen que mentalizarse, que tienen que poner valores en el punto de penalti, todas estas cosas. Por otro lado, el técnico gallego dice conocer ya, tras 20 días, a todos sus jugadores. Este fin de semana se celebrará en el circuito de la ciudad la primera carrera del castellano-manchego de motociclismo, empezando, por lo tanto, sin el calendario de carreras de esta temporada. Convocado por la Federación Castellana-Manchega de Motociclismo, este campeonato amateur es un buen trampolín para los pilotos que deciden hacerse un hueco en el panorama nacional. Las carreras comenzarán este próximo domingo a partir de las 10.45 horas.